Esta gente lo quiere a usted, esta gente lo apoya a usted. Comprometido con los agricultores de la zona sur del Estado de México, Alfredo del Mazo realizó la entrega de equipamiento a quienes forman parte de uno de los principales motores de la economía de la zona sur del Estado. Y el día de hoy quiero reiterar el compromiso que tenemos para darle una mayor productividad a nuestro campo, para impulsar los proyectos de alta productividad que nos ayudan, además de tener una mayor producción, hacerla de manera más eficiente, con menores costos, pero también a comercializar los productos del campo mexiquense. A través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el Gobierno del Estado de México pretende generar mejores oportunidades a favor del campo mexiquense. Se apoyan con diferentes insumos, implementos agrícolas y maquinaria, cemento y otros apoyos más en beneficio de 3.794 productores que hacen la suma de más de 101 millones de pesos. Impulsando la comercialización de uno de los productos en materia prima más importantes como lo es el maíz, se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Estado de México y Diconsa. Siendo este el primer convenio que Diconsa realiza en este 2018. Hoy vamos a comprarle en esta firma de convenio, señor gobernador, a los productores de maíz del Estado de México, 30 mil toneladas de maíz para poderlas distribuir, no solo en el Estado de México, sino a otras partes de la República Mexicana. Coordinación de los diferentes órdenes de gobierno que permite avanzar con pasos firmes al Estado de México. Y quiero anunciar el día de hoy que así como ya tenemos este seguro catastrófico para la producción de maíz, hoy en día el Estado de México es el primer Estado de todo el país que va a tener este seguro catastrófico para los productores de aguacate. Y además es una de las producciones importantes de esta región de nuestro Estado y somos el primer Estado que va a contar con este seguro para apoyar a los productores de aguacate del Estado de México. Mejores oportunidades que a través de estos apoyos impulsan el progreso del campo sureño. Hoy aquí en Zultepec quiero reiterarles a mis amigas y amigos de Tezcaltitlán, de Villavictoria, de Tejupilco, de Almoloya de Alquiciras, de Almoloya de Juárez, de Amanalco, de Otsoloapan, que tienen en su amigo el gobernador del Estado, como bien lo decía el presidente municipal, a un amigo y a un aliado del sur y del campo mexiquense. Para Teo Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.